Palabra de Vida Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 16 al 20 y 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. Tres días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo, Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César. Aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo, Por este motivo, pues, los he llamado para verlos y hablar con ustedes. Pues por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 11 Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25 En aquel tiempo, Pedro volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto, y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que había que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos finalizando este tiempo precioso de la Pascua, que culminará mañana domingo, con la gran solemnidad del Espíritu Santo. Nos vamos despidiendo del Evangelio según San Juan, y encontramos en esta parte final, una imagen que ciertamente no deja bien parado al apóstol Pedro. Pedro, parece fastidiado cuando está hablando con Jesús, y Juan, el discípulo amado por el Señor, le sigue. Pedro interroga a Jesús, Señor, ¿y este discípulo tuyo qué? ¿Qué está haciendo con nosotros? Jesús simplemente le contesta de manera tajante, si quiero que Él, hablando de Juan, se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? ¿a ti en qué te molesta? Tú simplemente sígueme. Nos muestra esto la gran humanidad del apóstol Pedro, y cómo el Señor se confía en hombres frágiles, limitados, temperamentales, y es allí en este hombre frágil y temperamental, donde se constituye la piedra de la iglesia. Por eso no nos desanimemos cuando nos descubrimos y reconocemos en nuestras grandes imperfecciones que la iglesia no fue construida propiamente sobre perfectos, y citando una elocuente expresión del Papa Francisco, el santo es aquel pecador que siempre confió en la misericordia de Dios. Hoy reconozcamos eso, que en nuestro camino a la santidad somos pecadores, testigos de la misericordia de Dios, confiados en la compasión divina. Finalmente concluye el Evangelio, hablando de que muchas cosas hizo Jesús, milagros, mensajes, palabras, acciones poderosas, y dice ciertamente en una mirada hiperbólica o exagerada, que si se escribieran una por una no cabrían en todos los libros del mundo. Esto simplemente es una expresión metafórica para indicar que el Evangelio es una eterna novedad, que no queda circunscrito a los mensajes, a las palabras, a la sabiduría consignada por escrito en tales evangelios, sino que la sabiduría y el fuego de Dios es más grande, mucho más grande que las palabras que quedan consignadas, si bien en los evangelios quedó presente lo esencial del mensaje cristiano. Finalmente nos dice el texto de hoy que Juan es el discípulo que da testimonio, que él es testigo que lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo anuncia al mundo a través de su comunidad, y de alguna forma es una invitación a nuestra vida, para que nosotros también digamos lo que he visto de Dios en mi vida, lo que he escuchado de su mensaje en mi corazón, de lo que he sido testigo, de dónde me ha liberado el Señor, de dónde me ha sacado y me ha levantado, eso hablo, eso anuncio, eso clamo al mundo entero. Hoy es una invitación para que tú también digas, soy testigo del amor de Dios, soy testigo de la redención obrada por Jesús, soy testigo de la enseñanza de ese maestro interior que es el Espíritu Santo en mi vida, y de esa obra de amor de redención y de enseñanza del Espíritu Santo, anuncio, hablo al mundo entero. Señor, dame fuego en la vida para anunciar tu mensaje, dame no hablar sólo con palabras o conceptos de mi cabeza, dame hablar con mi vida y con las obras donde mi vida ha sido transformada por tu amor. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En mayo, mes de María, te invitamos a un momento de reflexión mariana con el Padre Carlos Yepes, y a continuación, el Santo Rosario a nuestra Madre. Recuerda, todos los días de mayo, en vivo, nueve de la mañana, a través del canal personal en YouTube, Padre Carlos Yepes. Te esperamos.